Fue la canción que cantamos en nuestro matrimonio, en nuestro primer matrimonio hace siete años cuando decidimos unir nuestras vidas en ese momento por lo civil y desde esa oportunidad soñábamos con esta noche así que yo quiero que evoquemos esa misma canción porque por siempre será nuestra canción y por siempre será el himno del amor ¿Esto qué dice? Hoy estoy aquí, me puedes tocar por si crees que es mentira Estoy convencido que tú eres mi vida Ya no tengo que preguntarle a mi almohada porque la respuesta se la sabe mi alma Y ya estoy aquí Puedes pellizcarte por si crees que es un sueño Aburrí mi vida despreciándote, quiero Toda la rencilla la dejé en el pasado Yo y todo mi sueño es que tú estés a mi lado Entonces ahora dime Hay tu corazoncito Y creo que me matará En mi pueblo al saber Que yo me enamoré De unos ojos de acá Tan lejanos del mar Y del amanecer Tan distantes del ser Que yo he sabido ser No he venido hasta acá Solo para salir Te quiero ver feliz Yo no sé aparentar Me enseñó mi mamá Yo no debe querer No soy novio de un mes Tú verás si me crees 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 Porque el amor verdadero Hace milagros Por eso Estás aquí Arriesgaste todo Porque estás convencido Estás comprendiendo La verdad de mi vida Estás conociendo Estás conociendo De mi historia El pasado Y lo que me queda Por vivir a tu lado Estás aquí Y me diste de lejos Porque te ha decidido Que quieres pasar Toda la vida conmigo Dejaste tu vida Por estar a mi lado Y eso es lo que me tiene Más enamorado Entonces ahora dime ¿Qué piensas de mi mundo? Si no te sientes raro Tan lejos de tu mundo Si no te importa Que vivamos juntos Yo no soy el culpable De estar en tu camino Yo no salí a buscarte Estoy llego solito Que quieras dame Ay tu corazoncito Y creo que te matará Rita Cuello al saber Que entregaste tu ser A un fulano de tal Que le gusta cantar Y de pronto tal vez No podrán entender La razón de mi ser Ya llegaste hasta acá Y dijiste que sí Conociste quien fui Mi verdad y lo que soy No te pienses marchar De mi vida porque No soy novio de un mes Tú verás si me crees Tú verás si me crees Yo verás si me crees Gracias maestro Muchísimas gracias Un aplauso para la fila armónica Gracias 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 Gracias